Hola, bienvenidos al canal El Quinto Elemento, tu canal y hoy vamos a hacer un video correspondiente al eclipse anular solar del 26 de diciembre de 2019, el último que tenemos este año, pero muy importante a la vez, voy a dar toda la información desde un punto de vista astronómico y también astrológico. Bien, antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por todos los comentarios realizados en el video anterior, muy agradecida y bueno, también me siento muy satisfecha que ha sido para todos importante cada uno de los comentarios que se han mencionado con sus respuestas. Fue el video de preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno, ahora comenzamos. El 26 de diciembre de 2019 se produce un eclipse solar anular a través de un estrecho corredor que se extiende desde la península arábica hasta el océano pacífico, a través del sur de la India, la bahía de Bengala, Singapur e Indonesia. Este camino se conoce como el camino de la anularidad. Durante un eclipse solar anular, la luna cruza el sol completamente centralmente, sin embargo, la órbita de la luna está en una posición en la que nuestro satélite natural, lo digo entre comillas porque no es un satélite natural, está más alejado de la Tierra. Esto significa que el tamaño aparente de la luna en el cielo no es lo suficientemente grande como para cubrir completamente al sol, como se observó durante los eclipses solares totales. En cambio, esto crea un efecto de anillo de fuego. También se observará un eclipse solar parcial en un área mucho más grande del mundo, incluido el Medio Oriente, el Océano Índico, el Sur y el Este de Asia y el Noroeste de Australia. Quiero especificar algo importante. Si ustedes se recuerdan el eclipse solar que fue el 2 de julio del 2019, que se vio muy bien en determinadas áreas de Argentina y Chile, por donde pasó la sombra, la sombra del eclipse. Y recuerden también todo lo que ellos contrajo o meses más tarde, revueltas sociales en Chile y también un sistema económico nefasto en Argentina. Bien, hay que tener en cuenta que por donde es siempre la sombra, por donde pasa la sombra del eclipse solar, normalmente en este caso es anular, hay que tener en cuenta y prestar atención por lo que pueda llegar a suceder, porque es más evidente que puede haber cualquier tipo de acontecimientos sociales, económicos, políticos, en todos los órdenes. Prestar mucho atención, por favor. Bien, ahora, desde un punto de vista astrológico, es este eclipse solar del 26 del 12 del 2019 marca el final del ciclo del eclipse solar que comenzó el 2 del 7 del 2019. También marca el comienzo de un nuevo ciclo que dura aproximadamente 6 meses hasta el eclipse lunar del 5 de junio del 2020. Anoten, por favor, las fechas. La astrología del eclipse solar de diciembre del 2019 complementará los temas encontrados en el eclipse lunar del 10 de enero del 2020. El eclipse solar en conjunción con Júpiter, la palabra clave es expansión. Esta es un excelente eclipse solar para comenzar nuevos estudios, viajes de larga distancia, pero también las relaciones, inversiones, negocios y asuntos legales iniciados bajo esta influencia Tiene una gran posibilidad de éxito. Un eclipse solar con Júpiter también promueve el crecimiento espiritual y la autocomprensión. O sea que tomemos en cuenta esto. Esto siempre desde un punto de vista astrológico. ¿Ok? Recuerden que el 12 de enero también tenemos la conjunción de Plutón y Saturno en el signo de Capricornio. Esto yo ya lo había hablado en el video de influencias cósmicas planetarias 2020, gran mutación. Que es la influencia cósmica planetaria, la parte 1. Porque eran tres partes las que hice. Bien, cuando habla de gran mutación, lo que significa es que Plutón va a ejercer absolutamente toda la transformación en el estatus quo. Todo lo que son las estructuras y organizaciones a todo nivel. Económico, político, social, financiero, todas. Astrológicamente, los astrólogos siempre dicen que mientras que Plutón destruye, el otro construye. O sea, Saturno, comenzará con el sistema económico a nivel mundial. Como ya hemos visto, esto ha sucedido ya hace muy poco tiempo, en septiembre del 2008. Recuerden también que ese mismo día, el 12 de enero del 2020, el señor Zuckerberg o Montaña de Azúcar, así se traduce tal cual en castellano, lanza su criptomoneda Libra. Aquí hay muchas tensiones en este momento. Justamente en este momento Europa, también determinados países como Francia, Alemania y otros más, están poniendo su distancia y complementando una serie de reglas en contra de todas las transferencias que podrían llegarse a hacer con esa criptomoneda de Zuckerberg, Libra. Ojo con esto, a prestar mucho, mucho, mucha atención. Bueno, y por supuesto, Plutón, recuerden lo que sucedió en el 2008, en septiembre del 2008, en donde el mercado, la bolsa de New York se desestabilizó, hubo un desastre bursátil que generó absolutamente, ya ustedes saben, con este famoso Lerman Brothers, a partir de toda esta convulsión bursátil, fue la que dio absolutamente un efecto dominó a nivel mundial. Islandia se fue, chao, a pique, sí, ellos resurgieron, pero digamos que hay otras partes del mundo, claramente, por ejemplo, el sur de Europa nunca más después de ahí pudo levantarse. O sea, todos los países del sur de Europa, como Portugal, España, Italia y Grecia, todavía están en las mismas, o sea, nunca volvieron a resurgir así, clara y contundentemente. Con esto quiero decir que los efectos, la energía de transformación, realmente es bien contundente, la de Plutón, y la transformación, la gran mutación que crea en el status quo representado, directamente influyendo sobre Saturno, en un signo que es totalmente de elemento tierra y tan concreto como es Capricornio. Esto desde un punto de vista astrológico, por favor, que quede bien claro. Ahora, el 13 de enero de 2020 va a existir una alineación planetaria potente. Y hay una cosa muy curiosa, hecha la carta astral de New York, también habla de una influencia cuádruple del Sol, Saturno, Plutón y Ceres. Entonces, perdón, esa es la alineación, ¿ok? Todos juntos estos cuatro planetas. Recordar que el Sol y la Luna, los astrólogos, desde el punto de vista astrológico, lo consideran planetas. Ojo con esto, ¿eh? Importante tenerlo en cuenta. Entonces, la potente influencia cuádruple del Sol, Saturno, Plutón y Ceres juntos con todos los demás planetas congestionados. Hay que prestar atención. Y Saturno estará detrás del Sol, en esa posición. Una cosa importante es que con estos acontecimientos, es como que estamos muy cerca de todo. ¡Ah! Y no hay que olvidar, el 10 de enero hay un eclipse lunar. ¡Ay! Ese son... O sea, que todo está todo muy cerquita. Ya vayan haciendo cronológicamente. El 26 de diciembre, 10 de enero, 26 de diciembre, ahora el eclipse anular solar. El 10 de enero, el eclipse lunar. El 12 de enero del 2020, 10 de enero de 2020, 12 de enero de 2020, la conjugación de Plutón con Saturno. Y el 13 de enero, la gran alineación planetaria. O sea, que todo está muy cerca. Con lo cual, hay que también tener en cuenta que desde el 13 de enero de 2020 al 17 de enero de 2020, se pueden recibir noticias a nivel económico muy importantes y de un tono peligroso. Porque puede llegar a explotar el sistema económico para cambiar a otro sistema. Bueno, esto ya está muy hablado. Ustedes ya saben muy bien que también hay... El tema del reseteo está muy en boga y hay muchas proyecciones. Estas son cosas serias. Ya hay bancos en los cuales que ya han tomado el sistema quantum. O sea, que ojo con esto. Y tener en cuenta también la situación del Deutsche Bank, que está fatal. Fatal. Que está en quiebra. Que lo están sosteniendo para que no llegue a reventar del todo, perdonando la expresión. A explotar del todo antes de fin de año. Pero que ya está. Y yo les voy a decir una cosa. El 5 de diciembre, a donde yo vivo, un pequeño lugar en el mundo, un banco ya... Bueno, pero ese banco no tiene nada que ver con el reseteo. Lo que sí ese banco dejó de existir. Y el banco central del lugar, aquí donde estoy, no dio seña de vida, ni se responsabilizó hasta seis días después. No dio la cara. Pero sabían que ese banco estaba legalmente y que no operaba legalmente en muchas situaciones. Bueno, ¿qué pasó? Que la gente quiso ir a extraer dinero. Este es como si fuera un... Ay, yo es que cuando vi esa noticia dije, el mini corralito. ¿A qué se hizo el mini corralito? Con ese banco. La gente que quiso ir a extraer dinero, nada más le está... Podía retirar diez mil... Diez mil... Diez mil pesos, ponele, ¿no? Y así, o sea, seis mil dólares podía retirar, nada más. Seis mil dólares, para hacerlo claro. Imagínate. O sea, un mini corralito en toda su regla. O sea, vos tenés tu cuenta en ese banco y chau, la gente perdió. O sea, nada más podía extraer seis mil. Por supuesto que hay mucha gente que está pensando en la posibilidad de cambiar sus cuentas porque eso no es posible. Gente que estaba... Esto fue el 5 de diciembre. Fíjate vos. A 20 días antes de Navidad. Mira cómo te la hacen. A mí esa situación me recordó fuertemente lo que sucedió en Argentina y en Grecia. Porque en Argentina sucedió en el 2001 y en Grecia en el 2006. Desde luego lo que pasó en Argentina también creo que fue como un... ¿Cómo se llama esto? Un experimento social a nivel masivo porque desde luego que todo es posible y es muy probable que haya sido eso para saber cómo reaccionaba la gente y experimentarlo y hacerlo en otro sitio tan... Así fue también después en Grecia. Bien, y ahora acá con este banco pequeño, pero de todas maneras es muy local, pero el mini corralito está. ¿Te das cuenta? O sea, que estén muy pendientes de lo que pueda suceder. Pendientes especialmente ahora en enero. Bueno, ok, con todas estas situaciones tengan... Por favor, hagan un pequeño... Tengan algo de dinero cash, definitivamente. En sus... En su... En su casa donde lo considera necesario. Y también tengan una alacena llena con comida no perecedera, mucha agua, medicamentos en caso que se necesite. También si tienen mascotas, alimentos para las mascotas. No se sabe. Estos días, esos días van a ser bien fuertes y no tiremos todo por la borda pensando que ahora viene Navidad y Año Nuevo como si fuera que no existiera un mañana. Por favor, pónganse las pilas. Por eso estoy publiciando estos días. Porque las influencias, como ya repetí muchas veces, las influencias planetarias son neutrales. De la manera en que llegan aquí y cómo se manejan es otra cosa. Así que, por favor, tengamos precaución y seamos siempre positivos en todo, pero con precaución. Porque la situación... Estamos en un cambio. Y el cambio va a ser antes o después, da igual. Pero el cambio va a ser. Listo. Una cosa que también quiero decir. Con una alineación planetaria como la que va a suceder el 13 de enero, también pueden haber muchos sismos, movimientos terrestres a todo nivel, en todo el mundo puede suceder. Y en especial en el cinturón de fuego. Y la activación de volcanes. Así que estar preparados también aquellos que viven en esa zona, sobre el cinturón de fuego. Todos los países que vivan sobre el cinturón de fuego. Y todos los países que también puedan tener volcanes que ya están activos o que pueden activarse. Esto es una consecuencia normal. Ojo, porque las influencias planetarias suelen suceder. Y lo hemos visto a lo largo de este año. Bien, una cosa más que quiero decir es, el 26 de diciembre la Eclipse Anular del Sol, astrológicamente, va a reunir cinco planetas, considerando que desde el punto de vista astrológico, los astrólogos consideran la Luna y el Sol como planetas. ¿Ok? Bien, entonces son cinco planetas que van a estar alineados. La Luna, el Sol, Plutón, Saturno y Júpiter. Júpiter, en esta posición, que representa la expansión, otorgará una expansión concreta, porque va a estar en el signo de Capricornio, que es un signo concreto y de Tierra, con el elemento Tierra. O sea, va a concretizar absolutamente todo. Lo que se viene gestando con ya la influencia que tenemos en el mismo signo desde el planeta Plutón y Saturno. Todos los contratos, todos los negocios que ya se han iniciado con anterioridad, van a tener un éxito contundente con esta posición astrológica. Y, por ejemplo, les voy a comentar algo que yo no sé si ustedes lo saben porque pocos medios lo han dicho. Ya se inauguró un puente muy importante entre China y Rusia, donde el nivel comercial va a ser muy fuerte porque antiguamente ellos utilizaban como un puente, esto está sobre un río, y entonces utilizaban un puente flotante, pero que no funcionaba 100% porque cuando venía el invierno y las heladas y todo lo demás, no se podía utilizar ese puente flotante. Con lo cual ahora con este puente, ya fijo, construido y todo, entonces va a haber una afluencia comercial muy grande entre estos dos países colosales. Y colosales lo digo porque definitivamente su economía está bastante fortalecida y tiene muchos medios y materias primas como es Rusia con su gas, y es más, ahora justamente ellos ya iniciaron y firmaron un contrato entre Rusia y China en el cual se va a hacer un gasoducto desde Rusia hasta China, con lo cual directamente va a brindar el gas desde Rusia a China. Perfecto. Lo que te das cuenta, este tipo de contratos de esta forma ha dado, es impresionante, o sea, estos dos países han tenido el recaudo que ante lo que se puede venir, cualquier situación crítica a nivel económico, ellos se han unido para fortalecerse, ante cualquier situación que pueda venir. Y desde luego, con esta posición astrológica, el éxito entre ambos países está asegurado. Esto más allá de la política y todas las cosas, ustedes saben muy bien que yo estos temas los dejo de lado. Una cosa importante, esta conjunción que existirá de Plutón y Saturno el 12 de enero va a traer cambios en todas las estructuras, políticas, financieras, económicas y sociales. A esto le sumamos, todo el análisis que estoy haciendo, quiero hacerlo bastante compacto, pero para que quede claro. A todo esto hay que sumarle, entonces, tener en cuenta esa sombra que se va a formar, lo voy a poner en imágenes para que a ustedes le queden claro, aquellos países que con este eclipse anular solar exista la sombra, cuidado, cuidado porque ahí puede haber también grandes situaciones a nivel social, político y financiero también. Bueno, lo del tema financiero económico, yo creo que esto va a ser a nivel mundial. Sí o sí. Por cómo están dadas las cosas y a todo lo que estamos viendo, listo. Ya simplemente, con lo que sucede en el Deutsche Bank y que está en la quiebra, que todavía lo están tapando, lo están aguantando ahí. Si eso sale a la luz, olvídense. Porque ahí eso va a traer una consecuencia con muchos bancos dentro de lo que es Europa y el resto del mundo que tenga acciones en ese banco, en el Deutsche Bank. Punto uno. Punto dos. Otra cosa que lo tenía en la mente ahora, se me fue. Bien. Estupendo. Ah, ahí va, vuelve. Tener en cuenta que esta alineación planetaria, esta alineación planetaria, la conjugación de Plutón y Saturno, es muy importante también esa influencia cósmica planetaria para Inglaterra, porque ese país es Capricornio. Y recuerden que el BRICS, el BRICS, el BRICS, el BRICS, el BRICS está listo. Creo que es en la próxima reunión, el 31 de enero. Acuérdense, en esto hay mucha, va a haber una influencia y un cambio muy, muy fuerte. Eso también va a traer influencia económica con lo que es el continente europeo y probablemente con el mundo entero. ¿Por qué indirectamente que haga comercio con algunos países europeos? Ustedes saben, ¿no? O sea, todo el comercio en este momento es global. Por lo tanto, ojo con esto también. Bien. Aquí está hecho, resumida, bastante resumido. Quise hacer el video para que quede claro todo esto. No quiero decir más cosas astrológicas desde un punto de vista astrológico para no confundir. Pero, resumidas cuentas, tengamos en cuenta. Y ahora el 26, por favor, tratemos de visualizar nuevamente el 26 de diciembre, como el 10 de enero del 2020, 12 de enero del 2020 y el 13 de enero del 2020. Por favor, tratemos de visualizar. Estén siempre con la frecuencia bien alta, visualizando la flor de la vida alrededor del mundo, definitivamente, para que esto se apacigüe. El próximo video que voy a hacer también va a ser bien espiritual y entonces ahí voy a dar otros tips importantes con el tema de para elevar la energía a tope este planeta y para las circunstancias que van a venir en breve. ¿Ok? Bien. Bien, deseo a aquellos que festejen estas fiestas decembrinas, les deseo que las pasen en armonía y en paz y también consideren, por favor, que si, como suele estar en familia y todo lo demás, mantener siempre la calma y mantenerse siempre en su centro y en armonía y unidad. Bien, les deseo muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz y mucho amor incondicional. Y hasta prontito. Chau, chau.